Vengo de otra comisaría local, más pequeña, es cierto, y Lejanés es una gran ciudad, una de las ciudades más importantes de la comunidad, mucho volumen de todo y espero afrontar este reto con seriedad y con un poco de suerte. Creo que hay un buen equipo en esta comisaría, como ya lo ha descrito el inspector jefe, y vamos a ver qué tal se nos da todo. Nuestros números son buenos, el índice de delincuencia es bueno, bajamos cerca de un 4% respecto al año pasado en el número de infracciones, y la actividad de la comisaría es buena en cuanto a resultados de detenciones, de hechos esclarecidos, va bien, y estoy seguro que con el nuevo comisario seguirá igual de bien o mejor porque el parla ha ido estupendamente, así que él tiene una experiencia estupenda para aplicarla en Lejanés y que esto siga funcionando como iba y si puede ser mejor. Hace tres meses tomé posesión de la comisaría zonal, la comisaría zonal es un puesto de trabajo de coordinación con diez comisarías de la zona sur de Madrid, y es lo que estoy llevando ahora mismo, el tema de coordinación de las comisarías zonales. He estado en Lejanés, como he dicho, 11 años, estoy muy a gusto, he disfrutado con el trabajo, he disfrutado con la gente, porque, como siempre he dicho, Lejanés es una ciudad muy acogedora, la gente es muy agradecida y la gente es muy receptiva, y la verdad es que solo puedo dar las gracias a los ciudadanos de Lejanés, a las elevaciones de vecinos, a las casas regionales y, por supuesto, a las instituciones, tanto de ayuntamiento como policía local, como guardia civil, bomberos, protección civil, por el apoyo y el trabajo que me ha facilitado mucho, el trabajo que he realizado durante estos 11 años.